¡Suscríbete al canal! Queremos aclarar que no es nuestra intención mancillar su orgullo gastronómico. En esta cevichería ya se habían encontrado varias irregularidades, por decirlo menos, pero esto ya es el colmo. Acércate, por favor, Walter, muestra ahí. Mira la gran cantidad de cucarachas que hay. Tienen prácticamente un nido. No quisimos en ningún momento aguarles el banquete. Años. Vengo a Don Bosco. Años, años, años. ¿Qué pensaría usted si le digo que en la inspección municipal se han encontrado excretas de roedor en el interior? Ya no me diga nada, porque ya no me va a entrar nada en ningún sitio. Un recorrido por conocidos restaurantes de Miraflores, Surco, Magdalena, San Martín y Jesús María. No precisamente para revisar la carta. Aquí podemos ver los alimentos. Mira, incluso aquí hay ensalada de frutas. Y nos decía la especialista que esto está sucio. Mira, mira. Mira, aquí está. Zapatos del personal que viene a cambiarse. Aquí nomás está el vestuario. Mira. Si algo nos llena de orgullo a los peruanos, eso es nuestra comida. Pero un momento. ¿Estás seguro en qué condiciones fue preparado su platillo preferido? Cuando come fuera de casa. No puedes poner el pollo ahí. Esto no es alimento para mascotas o animales. Esto es para clientes. Esas son las gallinas para el caldo. ¿Y qué es en una bolsa? Sabrán disculpar si estamos chocando con su reparador caldito de gallina, su patriótico ceviche, el apetitoso lomito saltado, quizá su infaltable arroz chaufa bien taipa. Y aquí está una escobilla que no sé para qué la usas. Escobilla al costado del chaufa. Lo cierto es que lo hacemos por su bien y por el nuestro también. No hay excusas para preparar comida en ambientes contaminados. Mira, mire este de acá también cómo está la congeladora, mira. Sí, Juan, está abajo, siempre tiene agua mojada. Mira, y acá, mira, mira, está sucio, ve. Amigo, tú sabes ya, está abajo, tu casa también así. No, mi casa está limpia. Esta noche en Panorama, detalles de las inspecciones sanitarias a concurridos restaurantes de Lima. Tenemos un precio sin invector también. Y otra cucaracha, una más. Las ingratas sorpresas que hallamos, entre las que cuentan heces de roedores, cucarachas, alimentos en el suelo, utensilios sucios y malogrados, entre otras tantas faltas, que acabaron con locales multados y cerrados por las autoridades municipales. Y uno de los restaurantes más emblemáticos de Jesús Mariga, el restaurante Don Bosco, está siendo inspeccionado en este momento por un equipo de salubridad del distrito. Desorden y una congeladora en malestar le dan la bienvenida al equipo de sanidad que de inmediato descubre que los alimentos están mal almacenados. Carne.com, todo tiene que salir. No, es carne fresca, pero no indica la fecha de vencimiento. Basurero sin tapa, escasos centímetros donde se preparan los alimentos y los servicios higiénicos de cocineros y mozos en malas condiciones de limpieza. Pero lo peor para este restaurante de comida criolla, con más de 50 años de tradición, vendría cuando se revisó el ambiente del segundo piso. Aparentemente usado como depósito. O sea, no hay una forma de separar, digamos, el matrimonio de abajo. Fácilmente pueden pasar los rodedores abajo. No se están. Aquí tenemos estrellas. ¿Ahí? Sí. Tras mover bandejas y baldes, no quedaba duda. Sí, la naturaleza de un rodedor, de una plaga, es movilizarse justamente. Nada descarta que el rodedor pueda bajar a otro ambiente, incluso al mismo ambiente de cocina. Claro que sí. Y lo único que lo separa del segundo piso es esta escalera. Por lo tanto, el rodedor puede caminar tranquilamente por la cocina, por donde se encuentran las mesas, donde preparan los alimentos y demás. Debido a las faltas encontradas, se optó por cerrar el negocio. Los más sorprendidos con la ingrata noticia fueron los hambrientos comensales que llegaban puntuales al almuerzo. Bueno, te comento que ahorita los inspectores de salubridad han encontrado excretas de roedor en algunos ambientes al interior. Sí, pues, ok, se acabó, nos vamos. ¿Y ahora? Ahora, pues, no sé, qué vergüenza. Hacia abajo de la cocina. Al frente, a solo unos metros en la misma avenida Cuba, está el conocido restaurante María Pastor. A pesar de la grasa acumulada por varios lados, la cocina pasó la prueba, pero no otros ambientes, también importantes, como los estantes del almacén. Estamos presenciando evidencias o indicios de excretas de roedores distribuidos en varios puntos del almacén donde se encuentran los alimentos. Mira, bueno, ¿son excretas de roedores? Son excretas de roedores, así es. La estantería se encuentra en estado inadecuado. Mira, todo esto, mira, este fiente contaminante con agua incluso, ¿no? Mira, mira, todo tirado, el lavatorio bastante sucio, bastante deshaciado, los limones exprimidos para el ceviche, pero acércate, después de ver todo este desorden, de pronto pasas a otro ambiente donde ya todo está bonito, adecuado y la situación, claro, cambia, ¿no? Veamos ahora el ambiente que usa el personal como vestuario. Por ejemplo, aquí están las lechugas todas frescas, quizá. Mira, muestra, pero sigues subiendo a la cámara y te vas a encontrar con los zapatos del personal, ¿no? Así es, hay una contaminación cruzada, hay desorden y dentro podemos ver las condiciones en las cuales se encuentra el equipo, ¿no? Está listo para salir a un postre, ¿no? Como un postre, aparentemente, una ensalada de fruta. Ya está listo y preparado. Cada cosa debería estar en su lugar, los vestuarios en un ambiente separado y el almacén de alimentos en otras condiciones más controladas aún. En este caso, a las autoridades tampoco les tembló la mano ni el paladar. Le impusieron una sanción económica y el cierre del local. Caldo de gallina a las delicias aquí en Miraflores. Personal de la Municipalidad de Miraflores va a supervisar los estándares de calidad y salubridad en los que se trabaja en este lugar. Caldo de gallina, pollo a la brasa y tallarín saltado son los platos fuertes de la casa. Ahora, hay que ver cómo los prepara. La tapa que debe ser de ser oscilante hoy en día. Ah, eso, eso sí está... Porque tu mesa de trabajo es esta. Sí, ahorita no se lo limpieza, obviamente. Claro, pero si todo el día lo tienes ahí. El residuo, el tacho de residuos sólidos no debe estar acostado a una mesa de trabajo. Aquí es donde emplatas. Mira las ollas, mira la carne cómo está. Esta olla ya no está ni siquiera para uso, está para retiro. Alimentos descubiertos, ductos en pésimas condiciones y mala conservación de alimentos. Restos de hielo con comida, con restos de carne. Todo este equipo de frío tienen que limpiarlo. ¿Qué significa que esté crudo, con salcochado, con cocido? Hay una contaminación cruzada. Como esto es un alimento, es un avícola, pollo, tiene microorganismos de origen, pero tiene también de cocido. Esto significa que el alimento ya está contaminado. ¿Y luego esto se va al caldo de gallina allá afuera? Sí. Esto ya, obviamente, el consumidor va a tener alguna indigestión, depende del tipo de reacción del organismo. Pero en malas condiciones, sí. En el chifa Costa de Oro de la avenida Ricardo Palma, también se encontraron serias deficiencias. Yo, como cliente, como comensal, me voy a una pollería X, a un caldo de gallina X, y sospecho de que ahí adentro, en esa cocina, hay algo extraño. ¿Cómo hacer? Bueno, inmediatamente comunicar a fiscalización. Nosotros tenemos la alerta Miraflores, inmediatamente acudimos a esa alerta y tomamos la acción de fiscalización correspondiente. De Miraflores a San Martín de Porres, los inspectores de sanidad llegaron hasta Alobravo, un local especializado en pescados y mariscos. Las primeras pistas aparecían en la zona de platos limpios. La sospecha era que muy cerca habían insectos. Bueno, en este momento, el equipo de inspección de San Martín de Porres mueve algunos artefactos y encontramos gran cantidad de cucarachas. ¿Esto qué indica, doctor? Por favor, una breve explicación. Bueno, son vectores en la cual es una contaminación segura hacia los alimentos, ¿no? Estos alimentos van a consumo humano directo, entonces esto no debe estar así. Bueno, mire, y si tenemos en cuenta que esta puerta ni siquiera es segura... No, no es hermética. Miren las condiciones en las cuales están trabajando. A solo centímetros de la rica leche de tigre y la jalea, se agazapaba, tras una congeladora, un ejército de cucarachas. Mira la gran cantidad de cucarachas que hay. Tienen prácticamente un nido. Mira, acércate, aquí dentro, incluso hay... Bueno, una cucaracha congelada que entró y, bueno, murió ahí. ¡Qué terrible! Y una vez más, la llamada contaminación cruzada. A veces pasa que no sabemos qué hemos comido, pero llegamos un poquito mal del estómago a la casa. ¿Esto es lo que puede pasar? Sí, esa es la contaminación de alimento a alimento. Por eso que debe estar todo separado. Lo que es carnes en su sitio, lo que son pescados y lo que son verduras también. Aquí sí hay de todo. Aquí tenemos presencia de óxido. Mira aquí, tenemos presencia de invector también. ¿Ve? Otra cucaracha. Una más. Castigo bien merecido y hora de ingresar a otra cocina. También en San Martín. Bien, mira, una de las infracciones graves que he encontrado en este lugar es el arroz chaufa que está aquí. Usted se preguntará por qué. Hace falta mirar hacia arriba. Mire, está hacia un ambiente donde no hay techo. Donde supongamos que llueve en este momento, el arroz chaufa simplemente se va a mojar. Por estos días hay mucho viento. El viento trae polvo, o trae algunos insectos, y podrían caer al arroz chaufa que está aquí listo para ser servido. Además de heces de roedores, suciedad, graves problemas en almacenamiento, ninguno de estos trabajadores encargados de la atención al público tenía licencia de sanidad. O mejor dicho, sí las tenían, pero falsas. Ya ha pasado. ¿A cuánto te vendieron estos carnets? Esto, estos han vendido a cada uno a 30, 30 soles. ¿30 soles? ¿Y fueron a algún lugar? ¿Pasaron a alguna sorpresa? A ningún lugar. ¿A ningún lugar fueron? Ni siquiera foto, ¿no? Mira, mira. Y está inscrito con máquina de escribir. No tiene foto. En esta conocida pollería de surco de la avenida Próceres, por ejemplo, se hallaron dos faltas. Una de ellas, porque presuntamente se estaban alistando para ofertar pollos del día anterior. A ver, esos pollos han sido elaborados el día anterior. La hombría. Y está prohibido una desalización de comer mota que es un alimento para dar bien. El pueblo puede ser comercializador. ¿Ya? Dicen que mediante la cocina se puede expresar armonía, creatividad, felicidad, belleza, poesía, hasta magia y humor. Esto último fue lo que encontramos. Un cocinero chino que no paraba de reír cuando le descubrían falta tras falta en toda la inspección. El tema del Ecuador La licuadora la base, si no lavan bien, se va formando un sarro que va pegándose en la base licuadora y eso está lleno de microbio, bacterias y todo esto. Y como ustedes saben, a veces en la licuadora va el producto ya terminado, ya para el consumo final. Entonces, eso hace un peligro, un riesgo alto. Y mire cómo está esa licuadora, ¿se da cuenta? Está rota y todo, así que hay bastante riesgo. Cuando de comida se trata, dicen que en la repetición está el gusto. Sin embargo, este no es el caso. Este otro chifa de Magdalena repitió las pésimas condiciones de salubridad de otros locales. Mira este de acá también cómo está la congeladora, mira, óxido, óxido. Este chico está abajo, siempre tiene agua mojada. ¿Cómo está acá tu, se puede abrir, no? A ver. Sí me puedo, pa. Mira, y acá, mira, mira, está sucio, ve. Mira. Estos son amigos, tú sabes ya, está abajo, tu casa también así. No, mi casa está limpia. Tu casa está limpia. No vas a decir que mi casa está así. Seguro. ¿Seguro? No es un capricho de la municipalidad ni un abuso de la municipalidad hacer ese tipo de inspecciones. Muy por el contrario. Nosotros hemos tenido una labor primero de prevención con el área de comercialización durante los primeros meses de este año. La nota queda corta para mostrar las condiciones en que se preparaban los alimentos que comemos fuera de casa. Sí, finalmente somos los malos, pero la idea es finalmente cuando conversamos con el administrador del local les decimos las sugerencias y les decimos las observaciones, las subsanaciones y luego van a la municipalidad y subsanan las observaciones. Atención dueños de restaurantes, a dejar todo limpio y como se debe para poder reabrir sus locales. Y usted, antes de comer en la calle, recuerde que lo que comemos puede ser la más poderosa medicina o la forma más lenta de veneno. Realmente, las enfermedades que transmiten además roedores e insectos como las cucarachas no son poca cosa, fiebre, tifoidea, salmonella, cólera y hasta lepra, dicen algunos doctores, enfermedades que hasta podría costarnos la vida tener muchísimo cuidado y hacer más vigilantes de a dónde vamos a comer. Hacemos una brevísima pausa en el...